A ver, el nivel del compás, tú el del nivel que hablas es el del asto. Y no es por llamar pequeño a este cabrón, pero de verdad puede dormir en su dilatación. Tranquilo, nigo, no me hables de del astofas porque haces demasiado ruido. Estoy contemplando ya las estrellas y tengo cuidado de no romper botellas. A ver, que te calle no la haces sin el sonido, yo no soy del astofa, yo no estoy muerto, solo estoy medio dormido. Entonces que te callen tus habilidades, tú sí que tienes nivel, pero en otras ciudades. Pero es que, ¿qué ciudades, niñato? Tú estás dormido de 24 horas, 24. Tú no tienes duda, me pregunto por qué cojones Chesire se ha hecho rayos uva. Pues vale, ojalá yo fuere tan bueno en las instrumentales, yo no soy Chesire. Calla, ¿quién ha sido? ¿Quién le ha escuchado? Ah, ¿quién le ha escuchado, fiera? No te pongas chulo, Chesire, y bájate de la palmera. Entonces, cállate, que no eres un fiera. Yo soy bueno, voy a ganaros, yo derribo las barreras. Y este imbécil, nació y ya se extinguió el tuenti. Este pavo primo, en la puta vida ha sabido lo que es un zumbido. Sí, ya. ¿Y cómo zumba la avispa si llega aquí, pero me da tristeza? Al Winnie nunca le da pereza, muevo la rama y se te cae un coco en la cabeza. Ah, al al zumbido, qué extraño. No subestimes a la avispa, que tengo ciudadanos. Ah, y te calles, parmelo, no hables de las avispas cuando les tenéis miedo. ¿Y tú por qué rapeas y miras a los ojos? ¿Esas hormigas o estás bastante flojo? Eh, qué parguela, tú eres Winnie de Winnie de Poo, este de Winnie Poo Leva. Yo soy Winnie de Winnie de los parques, el que ha traído el arte, el que ha venido pa' matarte. Y si lo imparte, yo no piso las hormigas, las busco y sigo sus caminos por llegar a alguna parte. ¿Y si eso te cuelgas de su fama? Acá te pisan las hormigas que te callen en el combate. Entonces, no lo mientes, yo te vengo a matar. Yo estás flechando hormigas, que estás intentando buscarlas pa' meterlas en el drag. No sé si es peorrapeando o esté bailando. Vaya dos niñatos, con la cara de viejo que tiene el chato, eres el curioso caso de Benjamin Draco. Vuelve a tu laboratorio. A mí me hablan los demonios y esto no es un baile, son movimientos aleatorios. La gente de la naturaleza es la cultura que te saco si la cosa conmigo se pone dura. No voy a darles ni laboratorio, que contigo fallaron los experimentos de los rayos cuba. Qué pena. ¿Hay un beatbox? Claro. No, yo no. Vale, vale. Ahí tiene que entrar un beatboxer. Macho, ahí no estás aliento, eh. Ya, ya, yo no puedo contestar a todo tampoco. Tengo una palabra. Vale, espérate. La sartén la vendo en el IMAX, porque este es un subnormal. Como dije el otro día, chaval, creo que su abuelita es nuestro cliente potencial. Tiempo, tiempo. Jurado, me lo das en tres, dos, uno. Se lo lleva Blapin, ruido para Winnie, ruido para Draco.